Aquí no nos gobierna una mujer, aquí no se está gobernando el señor Nicanor Bolvarte. Otras razones, creo que es una exigencia ya de la población peruana, el tema de la vacancia, a donde sea que voy, a todas las regiones del Perú, en el Callao que es mi tierra, en la calle, la gente dice, ¿cuándo? La sacan a la señora, ¿cuándo se va? Pero más allá de esa moción de vacancia que creo que ha presentado el Congreso, o quiere presentar el congresista Sánchez, ahí tenemos que analizar bien también, porque ellos tienen un juego político. ¿Usted no llega a apoyar la moción de vacancia del congresista Roberto Sánchez? ¿Cabe la posibilidad de que por su parte, por lo que usted ha sostenido, presente una propia moción? Estamos trabajando, este es un trabajo en conjunto, pero estamos tomando el tiempo para que pase la PEC, para que termine, porque ese es el mayor interés, que la PEC salga bien y que no los boicoteadores de la PEC, como son el señor Vizcarra, el señor Antauro Humala, no consigan su objetivo. ¿Ahora estamos frente a un presidente bajo las sombras? Bueno, aquí no nos gobierna una mujer, aquí no se está gobernando el señor Nicanor Volvarte. Es muy grave, es muy grave lo que estamos hablando, y ojo, el señor estuvo preso en prisión preventiva unos días, pero ahora nuevamente el 15 se retoma a su juicio, así que todos debemos estar muy atentos, el Perú entero debe estar muy atento, porque ahí es de donde se va a desatar el hilo de la corrupción del gobierno Volvarte. Tenemos que conversar con todos, ya se está calentando el tema, creo que es inminente, si el Congreso de verdad va a ver lo que quiere la población peruana y lo necesario para el Perú para mantener un equilibrio y salir de esta crisis, deberíamos ir por la vacancia. ¿Y el Premier? ¿Una censura? El Premier ya lo tienen que renunciar, pues, no sirve, ¿no? Pero en general, mi opinión es para todo este gobierno, ¿no? ¿Se nos permite, en la línea de... ¿Ustedes lo van a censurar? Deberíamos censurarlo también, sí, voy a conversar de eso ahora entrando al pleno. ¿Cuál es si está haciendo? Ya que la señora Volvarte no quiere hacer nada, pues habrá que hacerlo acá. En la línea de combate a la inseguridad ciudadana hay muchas propuestas para...